Estas son las imágenes de dolor de este joven identificado como Kevin Darling, capristán Urquizo, de aproximadamente 20 años. A tan solo unos segundos de haber sido embestido, según algunos testigos, por un tico amarillo de placa T2A 578 que se dio la fuga en vez de tender a la víctima. El hecho ocurrió en la cuadra 7 de la avenida España, frente al complejo deportivo Manzichi. Al parecer, el exceso de la velocidad del chofer del tico fue lo que ocasionó el incidente. De acuerdo a la vestimenta del joven, se trataría de un estudiante de cocina de una reconocida academia. Producto del impacto, una de sus piernas quedó completamente destrozada. De inmediato, los bomberos y agentes de seguridad ciudadana lo derivaron al hospital regional docente luego de haber recibido las atenciones previas. Cabe destacar que durante la noche, obreros de la Municipalidad Provincial de Trujillo se encuentran realizando trabajos de mantenimiento en la zona, por lo que esta parte de la avenida es utilizada a doble vía, lo que implica mayor cautela por parte de los conductores. Uno de los testigos comunicó de lo ocurrido a los familiares del agraviado, tratando de mantener la calma pese a la gravedad del hecho. Una vez más, la imprudencia vuelve a protagonizar hechos lamentables como este. ¿Aló? Aló, señora, no se preocupe, solamente ha tenido un raspón en la pierna, pero está en el hospital regional, por favor. Él me dio ese número para llamarlo. Que vayan, que vayan ahorita mismo, dígale, que vayan sus hermanos, que vayan sus hermanos. La imprudencia de algunos malos conductores y el uso excesivo de la velocidad hicieron que esta parte de la avenida España se convirtiera en el escenario de un brutal accidente. Consecuencia, una persona gravemente herida que ya fue llevada al hospital regional. Con la cámara de Daniel Lázaro, informa para UCB Noticias, Johan Florian, información a todo el alcance.